Vamos a profundizar sobre este tema. Tenemos en la línea al destacado internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey para ver qué tan trascendente y hasta dónde se puede llegar exactamente en resultados concretos respecto a esta cumbre ocurrida en Singapur. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a En Contacto. Buenas tardes, con cargos y con todos ustedes. ¿Se puede ser optimista respecto a la firma estampada por ambos líderes, tanto Kim Jong-un como Donald Trump? ¿O hay que tomarlo con pinza? ¿Se podrá ver en un futuro resultados que lleven a la tranquilidad en la zona? Fíjate, Juan Carlos, en las relaciones internacionales, cuando existe buena fe, que no es cualquier cosa, tiene una connotación muy grande en las relaciones internacionales, en las vinculaciones de los estados. La buena fe puede hacer que se alcancen las estrellas. Entonces, incluso entre actores que hasta hace muy poco aparecían en contrastes con fuegos cruzados permanentes, y ambos están decididos a lograr cada uno, primero, sus objetivos unilaterales. Hay que decir, los Estados Unidos quieren seguir en la etapa de Donald Trump, llegar a esa hegemonía que tanto avitoraba el estadounidense clásico, un Donald Trump que quiere imponer sus reglas en el sistema internacional, le dice a Irán que lo que se hizo antes no estuvo bien, y va a ser de esta manera, como estoy indicando, decirle al G7, dejarlos a todos irritados para su cita con Kim Jong-un. Entonces, es un Donald Trump que materializa, Juan Carlos, el pragmatismo de las relaciones internacionales. Menos palabras, más hechos, y está logrando lo que ninguno de sus antecesores, con tanta retórica y doctrina en la historia de los Estados Unidos, había hecho. Sí hay que tomar las cosas, evidentemente, a discreción, porque si bien es cierto estos acuerdos de carácter preliminar, inicial, significa que tiene que haber una desnuclearización, solamente esta será viable cuando se revise por una comisión internacional liderada por Washington, que no habrá ninguna otra posibilidad para que pueda volver Kim Jong-un en sus afanes de armamentismo nuclear. Si esto pasa, si esto sucede, entonces Estados Unidos tendrá que darle dos cosas. Primero, lo que más quieren en lo inmediato, oxigenación económica. La demacra interna en Corea del Norte, además de ser un régimen cerrado, se debe en gran medida a las sanciones que le han impuesto Naciones Unidas y Estados Unidos sistemáticamente. Y de otro lado, ¿qué te referías? El tema de la seguridad. Kim Jong-un teme esta suerte de inmación militar, los ejercicios entre Corea del Sur y Estados Unidos han sido muchísimos en los últimos años, y claro, había esta situación latente, pero creo que Kim Jong-un está teniendo una valoración objetiva, que el realismo político utiliza el realismo político y da un salto cualitativo distanciándose, es verdad, de lo que habían hecho su padre y su abuelo, porque él le toca vivir ciertamente tiempos muy distintos en el sistema internacional. Ahora, esto también ha implicado que Donald Trump entre en conflicto con sus aliados naturales, los del G7, pidiendo que Rusia regrese, ahora dejando la cita, como tú bien decías, para encontrarse con Kim Jong-un. ¿Cuánto le puede pasar factura a esto? Inclinarse hacia el bloque oriental, dejando a sus aliados europeos de lado. No, yo creo que Estados Unidos hace un viaje estratégico hasta Singapur para reunirse con Kim Jong-un y ir limando un espacio cultural que Estados Unidos tiene control en toda la península coreana. Pero va a volver, va a volver para volver a reunirse con el G7, lo necesita, porque además, fíjate, esta es parte de los ímpicos que él suele tener, pero está del otro lado una China y una Rusia que se reúnen para seguir ampliando una suerte de bloques, acaban de mirar a la India y a Pakistán, los BRICS comienzan a tener más fuerza, entonces también Donald Trump valora lo que está pasando del otro lado del sistema internacional y volverá al G7 no para, sino entrar en los detalles en el tema más sensible que ha sido los aranceles, que hizo que el Jax tentó saltara y diera un brinco, lo mismo que dijera Merkel y Emmanuel Macron. Tendrá que buscar un punto de equilibrio para que estos aliados históricos y tradicionales de Occidente para Estados Unidos sigan siendo el soporte, porque pueden estar en este espacio el tema económico medio irritado, pero comprenderán que son un solo bloque en el tema de la seguridad terrestral y estoy refiriendo al tema del terrorismo terrestral donde Reino Unido, donde Francia y Alemania cierran filas con Estados Unidos. Así son los intereses de la situación internacional, ¿cuál quedan los? Perfecto, muchísimas gracias por el aporte, Miguel Ángel. Encantado, buenas tardes. Que tenga muy buenas tardes. Será Miguel Ángel Rodríguez Mackey, destacado internacionalista, analizando esta cumbre histórica en Singapur entre los líderes de los Estados Unidos y Corea del Norte. Ahora lo que tenemos es alerta informativa.